Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Eligiosa Vicentina a quien se le reveló la medalla milagrosa. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hoy la liturgia hace memoria de Santa Catalina Labouret, vidente de la medalla milagrosa, mujer sencilla que siempre demostró gran piedad y un gran amor a la Santísima Virgen María. Nació en Faines-les-Montiers, Bretaña, Francia, el 2 de mayo de 1806. Sus padres eran agricultores. Quedó huérfana de madre a los ocho años y se confió a sí misma y a sus hermanos, a la Santísima Virgen María, para que le sirviera de madre y la Madre de Dios aceptó su petición. Como su hermana mayor se fue de monja Vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los oficios del hogar en la casa de su padre. Y por esto, no aprendió a leer ni a escribir, pero siempre sacaba el tiempo para orar y asistir a la Eucaristía. A los catorce años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento, pero él, como la necesitaba para las faenas del hogar, no se lo permitió. Ella le pedía con mucho fervor a nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía, Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos. La imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a su hermana religiosa. Llegó a la sala del convento y vio allí el retrato del sacerdote anciano que había visto en sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar enfermos. Era San Vicente de Paul. Desde ese día se propuso ser hermana vicentina con tal insistencia que la aceptaron como hija de la caridad en la comunidad fundada por San Vicente de Paul. Siendo Catalina una joven monjita, tuvo unas apariciones que la han hecho célebre en toda la iglesia. En la primera, una noche estando en el dormitorio, sintió que un hermoso niño la invitó a ir a la capilla. Lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la Virgen Santísima, quien le comunicó varias cosas futuras que iban a suceder en la iglesia católica. Le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en honor a la Madre de Dios, la más famosa aparición fue la del 27 de noviembre de 1830. Estando por la noche en la capilla, de pronto vio que la Virgen se le aparecía totalmente resplandeciente, derramando hermosos rayos de luz de sus manos hacia la tierra. Ella le recomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, así como se le había aparecido, y que mandara a acuñar una medalla, que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen María, M, y una cruz, con esta frase, Le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esa oración. Catalina le comentó a su confesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote, al darse cuenta de la santidad de Catalina, intercedió ante el arzobispo para obtener el permiso para poder hacer las medallas y, por ende, empezaron los milagros. La devoción se extendió rápidamente por toda Francia. Todos llevaban la medalla, desde el emperador y su corte, hasta los pecadores más endurecidos. Catalina preguntó a la Santísima Virgen por qué los rayos luminosos que salían de sus manos, algunos quedaban cortados y no caían en la tierra. Ella le respondió, Estos rayos representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas, pero se quedan sin ser concedidos porque las gentes no los piden. Y añadió, Muchas gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no se piden. Después de las apariciones, Santa Catalina permaneció en el anonimato, mientras esta devoción se propagaba por todas partes. Seguía en el convento barriendo, lavando, cuidando las gallinas y haciendo de enfermera, como la más humilde e ignorada de todas las hermanitas y recibiendo con frecuencia maltratos y humillaciones. En los últimos años, obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido. En 1836, se habían repartido más de 130.000 medallas, logrando miles de milagros y conversiones. Catalina murió el 31 de diciembre de 1876 en Eugen, Francia, a los 70 años. Fue beatificada por el Papa Pío XI en 1933 y canonizada por el Papa Pío XII el 27 de julio de 1947. Enseñanza para la vida La humildad es la virtud que más agrada a Dios. Un corazón humilde, Él no lo desprecia, al contrario, lo enaltece. Catalina llegó a la santidad por su testimonio de vida coherente, de servicio, humildad y caridad incansable hacia los demás. Oración de humildad Oh Dios de infinito amor y misericordia sin límites, hoy te pedimos perdón por todos aquellos momentos donde no hemos sido fieles a tus preceptos y mandatos. Concédenos un corazón limpio, libre de ataduras y apegos dañinos, un corazón humilde semejante al tuyo, bondadoso y dispuesto a servir a los demás. Líbranos, Señor, de vivir de las apariencias y de querer ser más que los demás. Ayúdanos a aceptar nuestras limitaciones, fragilidades y a buscar la sanación del alma. Permítenos obrar conforme a tu voluntad y no según nuestros caprichos y pareceres. Enséñanos a vivir con coherencia y ser fieles al mensaje del Evangelio. que la soberbia no nos enceguezca y busquemos ser sencillos y abiertos a los demás. Amén. 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 Gracias por ver el video.